La modalidad de la inscripción del Procrear sigue siendo la misma, es autogestionada a través de la página de internet, que es www.argentina.gov.ar barra Procrear. A partir de junio, cuando se abran estos 10.000 cupos, que es la posibilidad de acceder a un crédito hipotecario para comprar una casa ya construida, aquellas familias que cumplan con los requisitos van a poder inscribirse en la página. Una vez inscriptos y aceptados por el sistema, van a tener un código de validación. Ese código de validación, si cumplen con el... Si alcanzan el sistema de puntaje social, que se va a determinar y va a ser público en el momento en que se abra la inscripción, aquellos que alcancen ese sistema de puntaje van a poder, con el código de validación, presentarse ante cualquier banco, ya sea privado o público. En Río Grande, hasta el momento, hemos trabajado con todos los bancos, no hemos tenido ningún problema. Y van a poder acceder a un crédito hipotecario mucho más benévolo que en las condiciones de mercado y además, teniendo en cuenta que va a haber un subsidio de más de 400.000 pesos por cada crédito hipotecario para las familias. Bien. ¿Cuántas viviendas son y cuáles son los requisitos? Porque la familia debe cumplir unos determinados requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos? Por lo pronto, los requisitos hasta ahora se mantienen. Hay un límite de ingresos, que es de 4 a 6 sueldos mínimos vital y móviles. Hay que ver si eso se modifica. Todavía no nos informaron. Tenemos, después, el otro requisito puntual es más que nada el tema del puntaje, digamos. Porque el año pasado, cuando se lanzó el programa, se publicó con la fecha, cuando se abrieron las inscripciones, cómo se iban a categorizar las familias de acuerdo a sus ingresos, si alquilan, cuántos hijos, si son madres solteras. Bueno, hay una serie de ítems que se toman para valorar. Y una vez que cumplen con ese puntaje, se elige los 10.000 que más puntaje accedieron. Así que nosotros esperamos tener un buen número en Río Grande.